...mediocre Héctor, la hace de forma mucho más magistral, el gran Antonio Isase, director de clásicos como... Estabull 65 Estabull 65, grano para matar, de hecho creo que fue motivo de un homenaje a Agri sin que es hace un par de años y por la parte de los efectos especiales hemos contado con el gran Adrián Cardona, también un clásico de este festival Como sabéis, Adrián lo apretó hace un par de años con Brutal Relax, que este año lo está apretando aquí y en todo el mundo con Fist of Jesus y pues hemos tenido la suerte de contar con él para este corte Entonces, muchas gracias y ahora lo que habéis estado esperando ¡Gracias! Bueno, uno de los festivales que más ilusión me hacía estar, es mi primer corto en este género Y bueno, tenemos un objetivo que es hacer el largo, así que bueno, a ver si tenemos... Larga, te gusta, ¿vale? Productores en la sala, productores en la sala Queremos que no perdáis el gusto con los embutidos, a los que me he hecho esta noche ¡Gracias! 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 ¡Bravo!